Partida perfecta en la Copa Bambera 2012, viene Miss Quisqueya por el centro de la cancha con la Vicoreña por dentro a buscar la punta, ya Miss Quisqueya está tomando el primer lugar ahora ataca por la parte exterior para el segundo, tan heroica con Nayami que se coloca tercero la Vicoreña al cuarto, Chris Levan va al quinto con Gran Brigny, luego corre My Fantasy con Mitacateña penúltima, Estocolmo, y se quedó la yegua Realarte en el último lugar están girando así la primera curva en la Copa Bambera 2012 con la yegua Miss Quisqueya dominando a tan heroica que corre al costado, Nayami a dos cuerpos, está en el tercero dejaron 25 en los primeros 400 metros y domina la carrera por la parte interior Miss Quisqueya en el segundo lugar sigue tan heroica, Nayami se mueve afuera y ya pasó al segundo lugar se viene contra la puntera, en el cuarto corre la Vicoreña, en el quinto lugar está avanzando Gran Brigny, luego lo está haciendo por la parte exterior, la yegua Miss Quisqueya Nayami se viene contra Miss Quisqueya, las dos yeguas están ahora cabeza a cabeza domina ligeramente Miss Quisqueya, Nayami que sigue en el segundo en 48-2 los 800 metros, se despegaron hasta 5 cuerpos, mientras tanto en el tercer lugar está la Vicoreña en el cuarto viene Gran Brigny, desde el fondo mejora Miss Quisqueya con Chris Levan y Estocolmo comienza a avanzar aunque está muy lejos, Bisqueya peleando con Nayami, las dos yeguas cabeza a cabeza, a cuatro cuerpos la Vicoreña viene mejorando mucho ahora por la parte exterior Miss Quisqueya, otra que mejora es Chris Levan y Estocolmo también cuando vienen a la última curva Nayami por fuera pasa a dominar cuando entran en la recta final en 1-14-1 Nayami está dominando la carrera pero Miss Quisqueya corre mucho por la parte exterior Chris Levan lo hace por dentro y Estocolmo inicia una gran atropellada por la parte exterior Miss Tacateña pasa a dominar la carrera, Miss Tacateña, Estocolmo vuela y por dentro Gran Brigny, Estocolmo incontenible, Estocolmo sobre la raya ¡Emparejó! ¡Pasó! ¡Ganó Estocolmo! Segunda Miss Tacateña, tercera llega Nayami, luego Chris Levan con Gran Brigny, la Vicoreña, enseguida está llegando La Llego a Real Arte con My Fantasy Miss Quisqueya ¡Una!